¡Qué guapo! ¿Qué es? ¿Una crema aborreciadora? Es para pintar en el cuerpo. Mira qué rollo de playa. Es muy aburrido. ¡Es broma! Hola. A ver, que tiene demasiada fuerza. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Es un bestia! ¿Dónde estáis? En la playa más pequeña del mundo. Así que es pequeña, ¿no? ¿No? ¡Eh! ¡Caña, ya! Aquí está o no está ya. Aquí está. En la playa muñeca. En la playa muñeca. ¡¿Quérüllo de la abuelita! ¿Qué llevas? No lo has encontrado A ver, dispara, dispara A ver, chela Guau Tira la agua Tira la agua Atención, atención, estamos llegando al aforo máximo de la playa. Por favor, mantengan la distancia de seguridad.